¿Sabías que hay un tipo de violencia que afecta fuertemente a las morelianas y ni siquiera se dan cuenta de ello? Es la violencia económica. Hola, soy Elizabeth Ortiz Paniagua, maestra en ciencias del desarrollo regional, egresada del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Mi tesis fue dirigida por el doctor José Alfredo Uribe Salas y tuvo como objetivo identificar los factores de la violencia económica que afectan el bienestar social de las mujeres en la ciudad de Morelia. ¿A qué se refiere la violencia económica? Es un tipo de coacción ejercida por la pareja, con objeto de controlar los recursos que ingresan al hogar, la manera en cómo se gasta el uso y la propiedad de los bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio familiar. Aunque también ocurre cuando la mujer es la proveedora del hogar, adjudicándose el hombre en liderazgo. Este tipo de violencia es invisibilizada y normalizada por el sistema patriarcal. Daña la autoestima, la calidad de vida o bienestar social. Luego de aplicar una encuesta representativa en los diferentes cuadrantes de Morelia y sistematizar la información, se aplicaron pruebas de hipótesis y modelos econométricos. El experimento se realizó por grupos de mujeres casadas y solteras con y sin empleo. Los resultados muestran que el grupo más vulnerable a padecer violencia económica y que afecta su bienestar social son las mujeres que dependen 100% del ingreso del esposo o pareja. Sin embargo, el grupo que padece más violencia económica son las mujeres solteras, sin pareja, que perciben ingreso, que responden en base a su última relación. El factor principal para mejorar el bienestar social y disminuir cualquier tipo de violencia, entre ellas la económica, es el empoderamiento, el cual debe fomentarse desde los niveles básicos de educación de manera integral, en diferentes ámbitos, familiar, social, laboral, económico y personal. A pesar de que el proceso de empoderar depende de la cultura, el contexto y las vivencias de cada mujer, hay factores importantes para lograrlo, como es la educación, ingreso, autoestima, confianza y autoconocimiento. Por ello es necesario realizar programas y acciones como talleres encaminados a fortalecer los elementos mencionados para mejorar el bienestar social y disminuir cualquier tipo de violencia, entre ellas la económica. ¡Gracias!